Música Cuando me suelo el trampolín siento que puedo conseguir lo que quiero lograr hacer. En unos segundos puedes ser o campeón o puedes perder. Música Yo cuando salto siento que vuelvo. Hay mucha emoción y muchos nervios. Me siento feliz. Como si estuvieses, no sé, libres. Música Tenemos niños que están trabajando para poder llegar a ser muy buenos en este deporte. Hay niños que son un referente nacional e incluso internacionalmente son muy valorados. Música Para mí lo mejor es los compañeros, no es en sí ganar. Que siempre cuando haces una cosa bien sigues pasando de nivel. Puedo viajar y me quito el miedo a todo. Hacer mortales. Lo alto que saltas. Te lo pasas bien. No puedo parar de hacerlo. Música Para mí esto es mi vida. Yo llevo aquí desde los cuatro años y subirme a la gama elástica es pensar en todo el trabajo que lleva detrás, todos los entrenadores que he tenido, por todo lo que hemos pasado. Es una satisfacción. Música La Federación Española tiene un eslogan que se llama el sueño de volar y realmente es así. Música La Federación Española tiene un eslogan que se llama el sueño de volar y realmente es una historia. Música La Federación Española tiene un eslogan que se llama el sueño de volar y neighborhoods. Música Gracias por ver el video.